Mirando fotos viejas del recuerdo de mi pueblo, recuerdos a mi mente vienen hoy, por demás, aquellas viejas calles, donde tanto jugaba, jugaba a ser feliz, recuerdos de Camaguaní, hoy han pasado más de treinta y tantos años, mi pelo ya está blanco y los recuerdos se los lleva el tiempo, pero nunca olvido a mi viejo pueblo, donde tantas veces yo soñé. Camaguaní, Camaguaní, mi tierra, donde crecí, aquí quedaron tantos recuerdos, tantas tristezas, recuerdos de una madre, recuerdos de un hermano, recuerdos de una novia que lloraba por mí. Camaguaní, mirando fotos viejas encontré, hoy entre amigos de mi pueblo, por internet, mirando tantos recuerdos de aquellas calles, Camaguaní, ay, Camaguaní, que lloraba por mí.